¡Suscríbete al canal! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¿Qué traes? ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¡Pum! ¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón. ¡Qué pinche vergüenza me das! Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. ¡Tenemos un ganso caído en la línea 7! ¡Repito, ganso caído! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Ahora sí! ¡Ya valieron más! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Qué hace buena vida en tu casa! ¡Hora de sacar la basura! ¡Para que se desmayó! ¡Oh! ¡Proven! ¡Farando! ¡Goto! ¡P protocols sin video! Como cobarde Recuperate de eso, pedazo de chatarra Podría ser el fin de un hombre araña Lo desintegré Eso no debió haber pasado Perdóname, niñita Creo que solo queda un cabo suelto Vaya, pero que reflejos Parece que tenemos a un chico rudo Estuvo cerca, por poco me caigo al infierno No te preocupes, estarás bien Fui más listo que él Qué estúpido Adiós, vaquero A ver si esto es de tu talla Otro trabajo bien hecho, señor jabón Miren el tamaño de esos huevos A eso se le llama una victoria ¡Nadie puede derrotarme!